¡Viva Saboyán! En la vereda de Belandia del municipio de Saboyán Una cucharita de hueso me regalaron por amistad En la vereda de Belandia del municipio de Saboyán Una cucharita de hueso me regalaron por amistad Y la cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió Música Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió Mi cédula se consigue y mi libreta de militar Pero cucharita es hueso y así es bonita pa' qué pensar Mi cédula se consigue y mi libreta de militar Pero cucharita es hueso y así es bonita pa' qué pensar La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió ¿Cómo lo ve don Gregorio la cucharita? ¿Dónde voy a parar? Puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual ¿Cómo lo ve don Gregorio la cucharita? ¿Dónde voy a parar? Puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual La cucharita se me perdió Se me perdió Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió